Y te metes en un sector masculino, en una empresa familiar, siendo jovencita y con todos mis respetos, pero también siendo la mujer de... ¿Cómo lo llevaste eso? Fue duro porque tienes una parte de falta de credibilidad por la juventud ya intrínseco, tanto yo como mi marido, pero luego se junta, pues que no eres de esa zona, no vienes del sector, no eres de la familia propietaria y eres mujer. ¿Qué patrones, qué ciertos comportamientos o formas de pensar ves en la gente adinerada? Aunque tengan unos negocios que les va muy bien, quieren seguir creando. ¿Eres la consejera? Sí. De la Cámara de Comercio de España, aquí de Miami. ¿Cómo lo llevaste eso? Mónica me dijo, te quiero en mi equipo, me voy a presentar de presidenta y te quiero conmigo, preséntate a las elecciones. Incluso mi marido me decía, pero si no te van a votar, o sea, no te presentes, vas a hacer el ridículo. ¿Hay un déficit de mujeres líderes para vos o no? No es que no las haya, las hay, pero creo que se atreven menos a estar expuestas y que por tanto no conocemos talento que existe. Estamos expuestas a críticas, también la parte familiar. Parece como que trabajemos menos, pero en verdad estás teniendo muchísimo trabajo que tu marido no está teniendo. Entonces él está, todas esas horas las está invirtiendo en su marca personal, en su carrera y la mujer no. Consciente o inconscientemente recae mucho más el peso sobre la mujer y con el paso de los años se genera una brecha. Todas esas horas que mi marido está trabajando, generando y creando, igual yo no puedo. Y no es que no quiera, es que no puedo. Se habla un montón de que si la mujer depende del hombre porque el hombre está trabajando y la mujer, ya, pero es que la mujer igual era igual de capaz o más que a su marido en generar ese dinero. Pero ha elegido dedicarse a su familia, por ejemplo. Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una conversación espectacular. Una conversación de esas que inspiran con una mujer brillante, madre, empresaria, líder, referente. Una persona muy bien conectada, muy bien contactada, buena gente y gente buena, que digo yo. Lleva más de una década transformando empresas. Es experta en desarrollo empresarial y en marketing. Es una de las responsables de llevar una bodega de vino, bodegas manzano, junto a su equipo, junto a su marido, pero una de las grandes referentes en pasar de 11 empleados a 180 empleados, en aumentar un 2000% la facturación de la empresa. A día de hoy, Laura también lidera el Festival de Gran Reserva, un festival de música y de negocios, de emprendimiento, que empezó en el 2024 aquí en España y que ya se expandió a Miami, trayendo a grandísimos referentes en el mundo de la música y en el mundo de los negocios. Gente como Juanes, La Oreja de Van Gogh, Melendi, Luis Fonsi, José Lías y un montón más de empresarios los ha juntado todos aquí en España y en el 2025 se los lleva a Miami. Además, Laura forma parte del equipo de la Cámara de Comercio de España en Miami y lo que hace es fortalecer y generar vínculos y sinergias entre empresas de Estados Unidos y de España. Hoy, Laura, que es una referente, una mujer líder empresaria y madre, como digo, con un know-how y una expertise espectacular, nos abre la puerta de su casa para recibirnos y para charlar sobre temas que realmente nos inquietan a todos, hombres y mujeres. Vamos a tocar temas de empresa, de mentalidad, de liderazgo y al final de filosofía de vida. Y la verdad es que quedó una charla espectacular, así que si hay cosas que me gustan es presentarles a gente interesante como es Laura. Laura Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, muy contento, pero algo avergonzado. Sí. Sí, te lo prometo, es que sí. Es que tenía la intención de, digo, bueno, vamos a servirle el vino a Laura, pero no sé servir vino. Ya. Y esto es como que me da vergüenza. Ya. Bueno, yo te voy a dar solo un truco. Vale. Porque es muy sencillo, simplemente que tienes que cogerla de abajo para girar un poquito, para que no se te escape la gota. Ok. Solo eso. Pero, a ver, dale. Bueno, yo no soy súper experta, pero si tú sirves... Correcto, en lo caso ni una gota. Y entonces evitas, pues que si aquí hay un mantel blanco, pues se manche. El chorreo, perfecto, perfecto. Ese es solo el truco. Vale, fantástico. El resto sobre la marcha. Y de abajo, ¿por qué? Simplemente porque queda más elegante. No, porque te facilita, ¿no ves? Te facilita si no dar el giro. Ok. Porque si lo coges de aquí, pues no sería tan cómodo como desde aquí. Ok, ok, perfecto. Pues mira, cosas nuevas que aprendemos, Laura. Laura, ¿por qué tenemos una botella de vino acá, Manzanos en...? En representación a mi empresa, a Bodegas Manzanos. ¿Hace cuánto estás en Bodegas Manzanos? Contanos un poquito la historia que tienen. La historia resumida. Bueno, pues conocí a Víctor, a mi marido, en 2009 y en 2011 empecé a trabajar en Bodegas Manzanos, que era una empresa familiar. Lo que pasa que era pequeñita y mi suegro falleció cuando nosotros estábamos estudiando la carrera en Londres. Entonces Víctor tuvo que regresar antes de lo previsto y empezó a trabajar en 2010. Y yo, pues me uní a él en 2011. Y era una empresa de 10 trabajadores en su momento, vendían, si no estoy equivocado, 30.000 botellas. 90.000 botellas. 90.000 botellas y a día de hoy tienen unos 180 empleados. Sí, entre todos. Venden 12 millones de botellas. O sea que el crecimiento ha sido, pero, exponencial, brutal. Sí, orgánicamente hemos crecido mucho en cuanto a vino y todo y luego hemos diversificado en diferentes cosas. Entonces también hemos crecido con otras empresas. ¿Cuál crees que ha sido la clave para pasar de una empresa de 10 trabajadores y 90.000 botellas a 100 largos y 12 millones de botellas vendidas? Es verdad que antes comentábamos el tema del servicio, que yo creo que hemos sido muy ágiles y que el servicio nos ha diferenciado. Pero no te voy a engañar que muchísimo trabajo. O sea, muchísimo trabajo, muchísimas horas. Eso no fue que nunca, está siempre ahí el sudor. Muchos esfuerzos. Pero más allá del sudor, ¿aplicaron algún tipo de estrategia que antes no estaban haciendo? ¿Cómo fue el enfoque nuevo para poder tirar la empresa? Enfocándonos en el cliente. Hemos creado muchos más vinos, hemos diversificado mucho el porfolio de vino, nos hemos enfocado en cada mercado, en personalizar según los mercados, según los gustos. Que no todos los mercados. Bueno, ya sabéis que la Coca-Cola no tiene la misma fórmula en un país que en otro. Pues lo mismo sucede con el vino, más o menos. Entonces, ir un poco viendo necesidades de, en este caso de los compradores, pero bueno, de los clientes, e ir creando tanto presentaciones como vinos para los diferentes mercados. Yo pienso en el sector del vino y pienso en un sector bastante masculino. No sé si estoy en lo cierto o no. Cien por cien. Cien por cien. Tú, una mujer joven, porque cuando te metiste en el vino, en el sector del vino, ¿cuántos años tenías? Veinte. Veinte años. Y te metes en un sector masculino, en una empresa familiar, siendo jovencita y con todos mis respetos, pero también siendo la mujer de... Total. ¿No? ¿Cómo lo llevaste eso? Fue duro, fue duro porque no tienes una parte de falta de credibilidad por la juventud ya intrínseco, tanto yo como mi marido, pero luego se junta, pues que no eres de esa zona, no vienes del sector, no eres de la familia propietaria y eres mujer. Entonces eso es un cóctel un poco duro de llevar. Es verdad que soy una persona bastante fuerte y muy trabajadora y, bueno, pues que siempre he intentado dar lo mejor de mí en todas las circunstancias. Pero es duro, es duro para una mujer y para una persona más joven, más aún. ¿Qué aprendiste sobre todo en estos años que llevas al frente? Empezaron con... agarraste o te metiste en una empresa que era pequeñita, ahora es una empresa mediana, grande. Y no sé, si tuvieras que decir así tus dos, tres aprendizajes más grandes en este recorrido, ¿cuál serían? Ser madre me ayudó a ser mucho más flexible con las personas, me ayudó a ponerme en el lugar del otro mucho más. Más empática, ¿no? Sí. Eso fue uno de los aprendizajes en cuanto al trato diario. Todos estos años he estado conociendo muchísima gente que me ha aportado mucho, en lo personal y en lo profesional, y eso también. Y luego, pues hay un tema que es adicional, por así decirlo, al entorno laboral, que es también el hecho de tratar con familiares dentro de la empresa, que es un reto, que muchas veces parece que juega a tu favor, pero no siempre es así. Total. Y ni hablar de trabajar en pareja, también. Sí, eso nos ha ido bastante bien, ¿eh? Ah, sí. Muy bien. Eso nos lo dice todo el mundo, pero la verdad es que él y yo, no solo en bodegas, sino en otros negocios que hacemos, nos complementamos súper bien, porque somos totalmente complementarios, porque somos muy diferentes. Y la verdad es que yo estoy muy a gusto y llevamos ya 12 años, 12 o 13. Sí, le dije a Víctor también que apareciera por acá para tener esta charla y dijo, no, 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 eso a Laura, a mi mujer, yo no me gusta, ¿no? Sí, sí, es que, bueno, pues eso, no solo nos compenetramos, sino nos complementamos, lo que a mí igual se me da peor, a él mejor y a la inversa. Con tu permiso, vamos a hacer un brindis acá, salud, y voy a probar el vino que yo tuve la iniciativa de decirle, pon, 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 un vino ahí, vamos a tomarnos un vino juntos. No soy experto en vinos y te lo dije antes y me dijiste algo que me gustó, una reflexión, de que la gente cuando, como yo, que no suele tomar vinos, nos excusamos cuando hay un vino delante. ¿Por qué nos pasa eso? Sí, esto es algo que de verdad que yo lo repito a menudo, porque invito a la gente a que no tenga ni prejuicios, ni muchísimo, que se relaje. Es un producto como cualquier otro, yo lo comparo con café y con chocolate, porque son en cierto modo parecidos en cuanto a matices, bueno, y entonces nadie se plantea si sabe de chocolate para comer chocolate. Total. Yo como chocolate blanco, que no es un, bueno, vamos a pensar que tiene cacao, entonces nadie se lo plantea si es bueno o malo, no, simplemente te gusta o no te gusta. Y eso es un poco lo que deberíamos intentar con el vino para acercarlo mucho más a otros públicos, que tienen un poco de miedo de decir, pues este vino no me gusta y es un vino bueno. Claro, claro. Sí, tal cual. Al final, es verdad, yo compro un chocolate en el supermercado, me da igual si me gusta bien, si no o no, y con el vino es como, ya estoy condicionado incluso por, este fue un gran reserva de no sé qué, del año, de la denominación de origen. Y claro, yo no tengo ni idea y eso hace que incluso hasta me sienta tonto a veces. Pero eso en la intimidad te puede pasar, pero ya no hablemos con gente. Normalmente el vino está, bueno, está más bien visto en una celebración, con amigos, en una comida, en un restaurante, entonces sueles estar compartiendo. Exacto. Entonces ahí es donde más vergüenza va. Exacto. Dar tu opinión sobre un vino, si el otro sabe o no o bueno, entonces ahí nos cohibimos más. ¿Ustedes también tienen cierta labor educativa o ahí no se meten tanto? Sí, por supuesto que sí. De hecho, en Estados Unidos, ahora si quieres entramos un poco, pero nosotros nos vinimos hace cuatro años y parte de la labor comercial que hacemos es educar. Tenemos que educar en el vino español, la marca España, por supuesto dentro de eso en Rioja en este caso, porque estamos hablando de un vino Rioja, pero tenemos que educar al consumidor. Piensa que estamos compitiendo con el mundo entero, no estamos compitiendo con otro Rioja o con otro vino español. Estamos compitiendo... Argentina, Chile, con todo el mundo, claro. Australia, Sudáfrica, entonces el consumidor tiene que aprender primero para poder apreciar, entonces tiene que saber pues de dónde está España, dónde está Rioja, parece una tontería, pero de verdad... Sí, sí, tenemos anécdotas acá curiosas con la España. Pues parece una tontería, pero nosotros damos por hecho muchas cosas que no se conocen, entonces tenemos que educar muchísimo. El vino Laura tiene algo que a mí me gusta, que es que es muy mágico porque une a las personas, abrir una botecita, compartir, es como que te das ese espacio para abrirte, para charlar, para iniciar una conversación. Imagino que gracias a los vinos también hiciste muy buenos contactos y conociste gente muy interesante, ¿verdad? Seguro, no solo en nuestro día a día, pues sí, es verdad que facilita, pues que si yo tengo un producto, pues ya hablemos de él, si somos amigos y yo te lo llevo, pues ya empecemos a hablar y así hemos regalado y bueno, pues al final es algo que ayuda. Pero el día a día comercial, por así decirlo, la mayoría de clientes termina siendo amigos, porque piensan que casi siempre está en torno a la gastronomía y en torno a situaciones bastante lúdicas o de celebración. Entonces terminamos teniendo relaciones muy personales, incluso con clientes y colaboradores del negocio. Nos hemos conocido hoy, esta entrevista tampoco estaba pactada y salió espontáneamente así en la comida. Y en la comida hablaban de que tienen muchos clientes acá en Latinoamérica, de los cuales muchos tienen una capacidad económica y un estatus, por así decirlo, muy, muy alto. Y lidias con estos clientes, con estas personas. Me gustaría saber qué patrones, qué ciertos comportamientos o formas de pensar ves en la gente adinerada. En general suelen ser, bueno, en este caso estamos hablando de Latinoamérica porque estamos en Miami. Entonces es verdad que aquí tengo más contacto con clientes que en España habitualmente tengo menos. Simplemente nos visitan menos, visitan más Miami. Entonces, pues tanto Bolivia, Ecuador, bueno, son clientes muy buenos. México, Brasil, son clientes súper bien educados. La mayoría han estado viajando mucho fuera, han estudiado a veces incluso en universidades americanas. Todos dominan muy bien el inglés y en general son personas que tienen mucha curiosidad. O sea, aunque tengan unos negocios que les va muy bien, quieren seguir creando. Entonces se meten en vino como un adicional que no es por necesidad, porque no necesitan otro negocio, sino que es verdad que les gusta crear y quieren experimentar en otro sector adicional a los suyos, que a veces son automóvil, relojes, bueno, hay un poco de todo. Pero sí, eso te diría que tienen en comer. Gracias a diferentes personas y contactos, yo imagino que uno, bueno, no imagino, esto es así, uno crece y va escalando y va agarrando oportunidades gracias a los contactos, al entorno, a las personas. Me gustaría que me dijeras algún ejemplo que te ha pasado con alguna persona. No hace falta nombrar a la persona si no querés, pero que digas, ostras, gracias a este contacto, pues mira, me pasó esto y conseguí lo otro o hice tal. Bueno, así rápidamente se me ocurre a mi marido, porque yo creo que gracias a yo estar en Londres estudiando, lo conocí a él y eso me cambió la vida en todos los sentidos, porque en ello hemos hecho, pues muchísimas cosas que si no, no las hubiese hecho. Y a la inversa, ¿no? Nos complementamos en ese sentido. Después, he tenido diferentes momentos, pero es verdad que ahí... Perdona, que lo pasaste por alto, pero eres la consejera de la Cámara de Comercio de España aquí en Miami o en Estados Unidos? Sí, de Miami. De Miami, ok. Entonces, bueno, pues empecé a conocer gente y una de esas personas, además, Mónica, me dijo, te quiero en mi equipo, me voy a presentar de presidenta y te quiero conmigo, preséntate a las elecciones. Y, pues, incluso mi marido me decía, pero si no te van a votar, o sea, no te presentes, vas a hacer el ridículo. Y dije, sí, sí me van a votar. Y, bueno, pues decidí presentarme. ¿Y por qué pensaban que no te iban a votar? Porque acabamos de llegar. Me conocía poca gente, no teníamos como una red de contactos o no llevábamos tampoco tantísimo tiempo en Miami ni tenemos una edad o un puesto en cierta empresa. Entonces, bueno, tuvimos ahí un momento de decir... Ideas claras. O sea, una... Y es más, te voy a decir algo. Yo siento que estás en tercera en esta conversación. ¿Sí? Sí. Porque creo que hay una Laura que puede estar más suelta, que puede... No sé, te veo con... Te veo una mujer, una líder. Te veo con seguridad y con las ideas muy claras. No sé si vos te sentís así o no. Siempre he sido tímida. Igual por eso dices lo de tercera. Siempre he sido tímida, la verdad. Pero sí, me gusta aprender todo. Y siempre quiero ser mi mejor versión. Entonces estoy un poco preparada a cualquier reto. No te voy a pedir disculpas por la interrupción porque me lo vas a agradecer. Pero que sepas que personas como Laura, que consiguen éxito personal, profesional, económico, espiritual, de relaciones, todo esto se debe a un gran cambio de mentalidad. A trabajar muchísimo la parte más importante, los cimientos, para poder tener éxito en diferentes áreas. Y es la mentalidad. Y te lo digo porque a mí también me ha costado muchísimo tiempo poder llegar a tener la mentalidad que tengo ahora y como consecuencia los resultados que tengo fuera. Y esto se trabaja. Y lo que he hecho es prepararte un audio de 8 hacks de mentalidad. Son los 8 que a mí me hubiera encantado saber hace tiempo. Son muchos años de progreso, de estudio, de aprendizaje y de resultados comprimidos en tan solo una píldora. Así que si te interesa, te dejo acá un enlace que te lo puedes descargar totalmente gratis. Y te digo de corazón, si los aplicas, vas a transformar tu vida como lo he hecho yo, como lo ha hecho Laura y como lo ha hecho tantas personas. Te dejo el enlace abajo en comentarios. ¿Qué mujer líder te gusta y te inspira? Pues podría decir muchas, me imagino. Lo que pasa que algunas no son conocidas. Entonces son gente que me encuentro aquí, me he encontrado muchas, en conferencias que no son ni conocidas ni tienen un perfil. Y que me voy quedando con cosas de todas ellas y eso me inspira en mi día a día. ¿Y alguna que sea conocida? No, no especialmente. Es curioso esto, porque ¿esto quiere decir que hay un déficit de mujeres líderes para vos o no? Sí, absolutamente. Por supuesto que hay un déficit en la difusión de esas, no es que no las haya, las hay, pero creo que se atreven menos a estar expuestas y que por tanto no conocemos a un talento que existe. ¿Y por qué crees que pasa eso? Por varias razones. Por timidez y porque no nos atrevemos y porque estamos expuestas a críticas. Y luego también la parte familiar, que la carga suele ser, conozco algún caso, pero en la mayoría de casos suele ser la mujer. Entonces parece como que trabajemos menos, pero en verdad estás teniendo muchísimo trabajo que tu marido no está teniendo. Entonces él está, todas esas horas las está invirtiendo en su marca personal, en su carrera y la mujer no. Igual está encargándose de otras cosas de la casa, de los niños, de... ¿A qué te pasa eso? Cien por cien. ¿Y te pesa? Sí, la verdad es que sí. O sea, es algo que está muy... no es que esté bien visto, quiero decir que estamos muy acostumbrados. Normalizado. Entonces, eso es. Entonces, no... todas esas horas que mi marido está trabajando, generando y creando, igual yo no puedo. Y no es que no quiera, es que no puedo. Este es un gran tema que nos pasa a muchísimas parejas, ¿no? Que al final, consciente o inconscientemente, recae mucho más el peso sobre la mujer y con el paso de los años se genera una brecha, cierta ventaja competitiva. Por supuesto, en todos los sentidos, en imagen, en economía, en todo. Entonces, es un tema que sí, que luego se habla un montón de que si la mujer depende del hombre porque el hombre está trabajando y la mujer... Ya, pero es que la mujer igual era igual de capaz o más que su marido, en general, ese dinero. Pero ha elegido dedicarse a su familia, por ejemplo. ¿Y cómo haces para solventar algo que, como en este caso, como dijiste, te está pesando? No, pues es una cosa que tienes que llevar a un acuerdo con tu pareja. En este caso, nosotros, de alguna manera, hemos llegado a este acuerdo porque, bueno, pues trabajamos juntos. Entonces, él sabe lo que yo soy capaz de hacer, en qué horas y de qué forma. Entonces, si no trabajásemos juntos, yo creo que el problema sería un poco mayor. Porque si tú estás trabajando para otra persona o incluso para tu propio negocio, pero son negocios diferentes, ahí sí que veo mayor problema. Ahí sí que veo que tú ya tendrías que sopesar hasta qué punto prefieres una cosa u otra. ¿Dónde te ves, Laura, en unos años? Realmente no me veía en Miami hace cuatro. Entonces, no me importaría que me sorprendiese la vida. ¿Y qué te mueve? ¿En lo personal o en...? ¿En lo que quieras? ¿En lo personal o en lo profesional? A mí lo profesional es que me encanta todo. O sea, me gusta aprender de todo. Por tanto, cualquier cosa que sea diferente y que yo todavía no sepa, me va a motivar. Pero luego, pues, no me importaría que mis hijos tuviesen un ejemplo en mí de lo que me gustaría que desarrollasen ellos. Es decir, si yo soy una persona que atiende todos los retos, que va superando dificultades y que, además, puede proveer a su familia y puede hacer que sus hijos estén bien, pues ellos verán que ellos también son capaces y espero que se inspiren también. Y lo que están haciendo es realmente inspirador, no solo para tus hijos, sino para muchas personas, yo incluido por supuestísimo, porque el año pasado, no, este año, este año, el año que estamos grabando, en 2024, iniciaron un negocio nuevo, una vertical nueva dentro de las diferentes empresas. ¿Cuántas empresas tienen ustedes? Unas cuantas. Hemos desinvertido en algunas, pero bueno, vamos incluyendo otras, entonces vamos creciendo. Pero hablamos de 3, 4, 5, 10, 15. Sí, entre 5 y 7. Entre 5 y 7. Y a lo que me refería antes, Laura, es que montaron un festivalazo en España y lo que lo van a replicar ahora acá en Miami. Contanos un poquito de este festival de Gran Reserva que hicieron en Calahorra, ¿no? Sí. Nuestro primer festival fue en Calahorra y lo unimos con el tema del emprendimiento. Entonces teníamos un programa de una conferencia de negocios con un montón de ponentes por la mañana y por la tarde era el festival de música con artistas de la talla de Luis Fonsi, Melendi, Juanes, unos cuantos destacados. Y entonces la idea era, si tú participas en la parte de emprendimiento con todos los ponentes también de primer nivel, después puedes hacer el networking en lo que es el festival, que facilita mucho el sociabilizar, estar comiendo, bebiendo con la música de fondo. Y este programa salió muy bien y ahora queremos replicar lo mismo en Miami, en marzo, con Festival Gran Reserva. Es un target que yo considero que no va a festivales habitualmente, que va a conciertos. Ok. Es un target que va a conferencias de negocios, que va a conciertos, que le gusta, pero le gusta una cosa muchísimo más de celebración gastronómica con música que un festival al uso. Y después, por otro lado, organizamos Gran Reserva Emprendedores y Jolica, Jolica en Miami. Jolica en España no es nuestro, lleva un buen recorrido, lleva siete ediciones y ahora en Miami va a ser, junto con mi socio, aquí también nuestro. Soy target 100% del festival, el año que viene estaré, en Calahorra también lo hacemos, lo hacemos, en plural. Por supuesto, es que yo contaba contigo en la primera edición ya directamente. Es cierto, es cierto, y me pasó algo muy curioso, que no leía el mensaje, a tiempo. No, pero no te preocupes, contamos contigo en esta, te va a gustar más. Vale, genial, genial. De hecho, hoy hablando en la comida lo dijimos, que me había sacado una entrada para el festival de negocios digitales más grande de Latinoamérica, que es en México. Estaba invitado ahí y voy, sinceramente, a priorizar el festival. Me apetece mucho más. Me alegro muchísimo, te va a encantar. Lo sé, lo sé, voy a disfrutarlo. Y contame un poquito de eso, porque claro, o sea, lo pasas de puntillas, pero para mí fue una salvajada lo que hicieron. ¿Cuántas personas metieron? En Gran Reserva Emprendedores en total eran 1.500, era el aforo que teníamos. Y en el Festival de Música por la tarde, que sí que teníamos más aforo, los dos días que celebramos estuvimos en 25.000 personas. Es que claro, para empezar la primera edición, me parece que son números muy, muy buenos, ¿no? Sí, fueron números muy buenos. Es verdad que tuvimos un día que cancelar por lluvia y entonces esto, pues bueno, te van a ajustar un poco los planes. Pero estamos bastante contentos, tanto con la participación, con cómo salió todo, con toda la operativa, la logística. Sí, muy bien. ¿Y cuál es la visión que tienen con el festival? Perpetuarlo, hacerlo fijo por lo menos en las dos ubicaciones que hemos comenzado, por razones obvias, porque somos de allí y tenemos casa allí y aquí también porque estamos residiendo, pero también poder exportarlo a otros lugares. El tema vinculado de Gran Reserva Emprendedores con Gran Reserva Festival. Se junta ahí, claro, imagino que la Bodega Manzanos es uno de los main sponsors del festival, ¿no? Y tienen esa pata de networking que le dan muchísima importancia. Muchísima importancia. En la sala VIP es lo que hacemos. Montamos una estructura de sala VIP que tiene catering, por supuesto vino, y montamos como un poco los recursos perfectos para que tú puedas desarrollar relaciones de valor. Porque no es lo mismo un cóctel rápido, de aquella manera, después de una ponencia, que apenas te das la tarjeta y ya, y aquí tú estás pasando horas de concierto, de cantar canciones que te sabes, de, no sé, como horas muy agradables con gente. Entonces, después de todas esas horas, los tres días, realmente desarrollas una relación mucho más fuerte que un simple contacto de negocios. Qué bueno, qué bueno. El año que viene no solo voy a ir yo, vamos a ir con el equipo, vamos a ir a grabar allá, o sea que vamos a hacer de todo. Y se ha ocurrido en un montón, aparte de charlas y entrevistas que hacer con la gente tan interesante que hay. Por supuesto. Porque ahí hay cantantes, empresarios que tuvieron a José Lías, a, no sé, gente muy, muy, muy buena, muy potente. Muy buena, muy buenos, muy potentes y además que muy accesibles, muy humanos, también. Total, total. ¿Y qué retos tuvieron ahí con...? Era todo un reto, era todo un reto, pero es verdad que la inversión fue muy, muy grande para nosotros. Pues casi tres millones y medio. ¿Tres millones y medio? ¿Y quién puso ese dinero? Pues entre mi socio y nosotros, pero es verdad que era la primera edición, entonces tenías mucha incertidumbre. Porque estabas invirtiendo en algo que, bueno, que estábamos hablando de tres días, un formato totalmente efímero, no es, bueno, pues ya me entiendes. Entonces era muchísima incertidumbre para ver cuánta gente iba a venir, cuánta gente iba a comprar en el último momento, ese tipo de cosas, ¿no? Porque nadie conocía el formato, entonces muchísima gente se estaba esperando al último momento. Claro. Y bueno, pues ese fue uno de los retos. Luego, por supuesto, convocar, tanto artistas como ponentes, cuesta, cuesta bastante. Y más sin calahorra, traerlos a calahorra. Claro. ¿Y eso qué no hacía? ¿Lo hacías tú? Sí, bueno, lo hacíamos todos. Hay otra persona, Fernando, del equipo de mi socio, que está encargado muchísimo, tanto Mario como Fernando, Víctor y yo, éramos cuatro en el equipo. ¿Y cómo conseguís los contactos de los managers? ¿Cómo llegas a eso? Google, buscándote la vida, aquí es verdad que facilita mucho el hecho de estar en Miami, porque accedimos a gente de forma más rápida. Es decir, tú siempre conoces a alguien que conoce a alguien, entonces es más fácil. Eso es verdad. Y luego también, pues la mayoría de oficinas y tal están ubicadas aquí, ¿vale? Las del tema de música latina y eso. Entonces es verdad que el reunirse en persona facilita porque da confianza. Entonces, pues nosotros podíamos hacerlo en persona. Pero bueno, mis socios estaban en España y han contactado muchísimo. Y es que entre los cuatro hemos hecho súper buen team. Qué bueno, qué bueno. Se me hace como un mundo llegar y tener el cartel que tuvieron siendo una primera edición, porque al final es una cuestión de fe para ustedes. Y a veces el artista dice, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Qué es este festival? ¿No? O sea, que... Eso era un reto que ocurrió. Y muchos artistas no quisieron participar por este motivo. O sea, vale, contactame a partir de la segunda edición, que yo sepa quién eres, qué has hecho, de qué manera, qué reputación tienes. Exacto. ¿Y quién te gustaría? Un cantante, una persona, ¿quién te gustaría? Estamos hablando de... Bueno, de muchos grupos que me gustaban de mi adolescencia, que nos gustaría traer. Tipo Green Day, Oasis, todos esos nos gustaría bastante. Mira, claro, claro, somos de la misma generación casi, o sea que... Sí, sí, Green Day, Oasis. Me he escuchado mucho, esos dos, Blink 182 también. Sí, también. ¿Siguen? ¿Todos estos siguen activos? Sí, sí, estamos viendo también esos perfiles. Aparte de los latinos, por supuesto, que... Bueno, hay diferentes perfiles, pero sí, eso me gusta. Pero vale, ¿y el más? ¿Qué más ilusión te hace? ¿Cuál sería? ¿En términos de negocio o en términos personal? Es que muy buena pregunta. ¿En términos de negocio? Las dos, a ver. En términos de negocio, los que me gustan, y bueno, ya has visto el ejemplo, lo hemos tenido hace poquito en Madrid con Taylor Swift, ¿no? Entonces hacen sus propias giras, que al final son los que más tiran, por así decirlo. Y Karol G, hemos visto bastantes ejemplos que, bueno, que ya lo están haciendo muy bien ellos mismos. Yo quería traer a Shakira a España, que ya hace su propia gira. Este tipo de cosas yo creo que en términos de negocio va muy bien, muy bien. Claro, aparte estamos en Miami, algunos artistas sin dar nombres viven acá en Miami, pero de repente te cobran tranquilamente 800.000, un millón de dólares por venir y tocar un ratito acá en Miami, ¿no? ¿Cómo es? Funciona, en resumidas cuentas, si están en gira, si están en este momento en gira en esa location. Entonces, si están en gira en Brasil y tú les propones España, pues va a ser carísimo. Pero si están de gira en España y tienen todos sus medios, sus recursos, su equipo, sus bailarines y todo en España, les da igual ir a tres sitios a la vez que a uno, porque más o menos tienen los costes cubiertos. Lo mismo temas de visados, bueno, unas cuantas cosas hay por ahí. Entonces, en función de eso va a variar la cotización bastante. Claro, hablamos de estas cifras, decís que metieron desde vuestro bolsillo, ¿no?, con tu socio, tres millones y medio de dólares, de euros. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste miedo a nivel económico? Hemos sentido mucho miedo ahí, sobre todo el día antes de la cancelación, porque piensan que eran tres días y el día uno, antes de, bueno, cuando tenían que ser las pruebas de sonido, no se hicieron pruebas de sonido. Entonces, nosotros ya sabíamos que algo iba mal, porque si los artistas no querían hacer pruebas de sonido, porque, bueno, porque había tormenta eléctrica, un par de generadores se callero, no querían enchufar equipos. Entonces, estábamos de un poco a merced de lo que ocurrieste y ahí teníamos miedo, porque habíamos invertido muchísimo y no sabíamos si era el primer día, pero es que no sabíamos si el segundo y el tercero también iba a ser lo mismo. Y ahí sí que, la verdad, que tuvimos bastante miedo. Y tampoco queríamos arriesgarnos mucho, porque tenemos el ejemplo del Festival Medusa que ocurrió, que no sé si lo conoces, el escenario, con una ráfaga de viento, se vino abajo. Entonces, hubo problemas. Claro, porque en caso de que por situaciones climatológicas se tenga que suspender los tres días, el seguro no llega a cubrir todos los costos. No, pero aún así depende de qué situaciones climatológicas. Si es lluvia, no. Si es lluvia, no te cubre nada. Por eso hay muchos festivales que se celebran lloviendo. Claro. Tiene que ser fuerza mayor, fuerza mayor de cancelación. Claro. Laura, me da intriga saber de dónde vienes tú, que eres de Murcia. Mira, has vivido en Londres, en Chicago, te has mudado a Calahorra y ahora hace cuatro años que decides vivir aquí en Miami. Pero, Dios de mí, ¿de dónde son los orígenes de Laura? ¿Cómo es su familia? Pues mi familia es, bueno, es que yo estoy muy, muy, muy contenta con la familia donde he nacido, donde me ha tocado. Tengo unos padres maravillosos. Me han enseñado lo que es la bondad. O sea, de verdad tengo el ejemplo en sus personas y tengo el mayor apoyo de mi vida en ellos. Entonces, pues ellos se conocen. Mi madre nació en Barcelona. Ah, era catalana. Sí. Después se fue a vivir a Francia y ya muy de mayor ya volvió a España porque conocí a mi padre. En uno de los veranos que venía y entonces conocí a mi padre y ya se quedó en Murcia porque mi padre es de Murcia. Yo he vivido en Murcia siempre, hasta segundo bachiller. Y luego ya pues mi padre me dijo en segundo bachiller, bueno, este es el último año que vivimos juntos. Y le dije, sí, la verdad es que sí. Y él sabía que yo no, que llego a volar. Y me dijo eso. Y la Laura de segundo de bachiller, ¿se imaginaba vivir como vivís ahora? Sí, sí. Por supuesto, no sabía detalles de mi vida, pero sí, yo me imaginaba algo bastante internacional y con muchos cambios y con exposición a culturas diferentes. Por supuesto, a idiomas, que es que es mi pasión. ¿Por qué has estudiado eso también en Londres? Es que es mi pasión. O sea, mi pasión son los idiomas. Y luego, a raíz de mi pasión de los idiomas, me metí en traducción e interpretación. Pero traducción e interpretación no con la idea de ser un máster de cada idioma, sino que es que es una carrera que te permite estudiar absolutamente cualquier disciplina a la vez. Porque tú piensas que estás viendo en diferentes idiomas cualquier tipo de disciplina para poder estar preparada para ocasiones de la vida que te toque ser intérprete del tema de un glacial o de lo que sea. Entonces, tienes que estar preparada con un bagaje cultural. Entonces, es una carrera súper extensa. Por lo menos antes, en la licenciatura, era súper extensa en todas las áreas de conocimiento. Tanto técnicas como, bueno, literarias, todo. Yo estaba encantada. Claro, que tenés un montón de inputs de diferentes áreas, sectores, que lo que te hace es nutrirte una barbaridad y expandir también tu cerebro, imagino. Yo estaba, es que estudié eso con vocación por eso. No con la idea de después, bueno, yo quería ser intérprete en su día de la ONU y esas cosas. Pero bueno, en resumen, yo lo que quería era aprender de todo. Laura, me decís que vos te viste viviendo de esta manera y, claro, ahora mismo estamos en uno de los edificios más lujosos que hay acá en Miami. ¿Tú te visualizabas también en un edificio como este, por ejemplo? No, yo estaba más enfocada en la parte, sí, internacional y de carrera, de carrera laboral, en la personal no me visualizaba tan bien. Ni siquiera me visualizaba siendo madre, entonces no contaba con eso. Y ahora que soy madre es que no puedo describir lo enamorada que estoy. A medida que vamos avanzando en la vida con diferentes hitos, logros, incluso si hablamos de dinero, hablamos de cifras o de personas con las que te rodeas, claro, como que tu mentalidad también se va expandiendo en las posibilidades y tu realidad se va transformando. En cuanto a este aspecto de mentalidad, ¿hubo algo, algún detonante que dijeras, hostia, esto me cambió la mentalidad, esto es un antes y un después en mi vida? Pues así, pensándolo rápido, por supuesto todos los viajes te van nutriendo, pero diría que igual Chicago. Yo creo que Chicago me impactó más, no sé si por el momento de mi vida en el que era o porque era una de las primeras experiencias en Estados Unidos, pero sí que me impactó más. Fui a la universidad allí y conocí a mucha gente y creo que eso, no sé, me hizo enamorarme, no de Estados Unidos, sino de sus posibilidades, por así decirlo, y entonces ver que había camino para recorrer y para trabajar y quizá eso. Esto es algo, un pensamiento súper común y que se repite con toda persona que yo hablo, extranjera, que vive acá en Estados Unidos, y lo sentimos nosotros también, cada vez que pisamos este país es como pof, 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 cada vez más posibilidades, más y mejores contactos, mejores oportunidades, es algo increíble lo que pasa acá, no sé cómo describirlo y a veces, incluso no sé si te pasa, Laura, que es complicado de trasladar con la gente que vive en otros lados y que no ha vivido esto. Sí, aquí hay que trabajar muchísimo igualmente, esto es sine qua non, no es que vayas a tener el sueño americano rápidamente ni fácilmente, eso está claro, pero es verdad que de alguna manera ves que tu trabajo y tu esfuerzo da alguna recompensa, o por lo menos tienes algo en el horizonte que te motiva, y en otros mercados quizá es más pequeño, nada más que por el tamaño de mercado, ya no estoy hablando ni siquiera de la mentalidad, pero tienes una limitación, entonces tienes una limitación de población, de fronteras, de aduanas, tienes una limitación logística, o sea, hay más limitaciones, y aquí es como si hubiésemos hecho Europa un país, por ejemplo, entonces tendrías la ventaja de que el mercado sería europeo y no español, con el mismo idioma, bueno, hay algunas cosas así. Sí, hablábamos hoy en la comida de que hay casi cerca de los 400 millones de habitantes en Estados Unidos, y más de la mitad habla el español, eso es una salvajada, eso es, claro, es multiplicar por cinco las posibilidades como mínimo que hay en España. Sí, por supuesto. Y además es verdad, es verídico, y a día de hoy, en Miami en concreto, no necesitas el inglés, es verdad que en esferas de business puedes utilizar más inglés que español, en el país en general, pero que el español es a día de hoy un idioma más del país, del colegio y de todo. ¿Cómo trabajas tu red de contactos, Laura, aquí en Miami? Pues últimamente en el trabajo bastante, la verdad, con todos los eventos que hemos estado atendiendo y bueno, que a mí me interesan, pues voy haciendo contactos, después la cámara me ha ayudado mucho a conocer más gente, sobre todo comunidad española, que igual en mi día a día tengo menos contacto, porque no vivo en una zona con especialmente, pues eso, familias españolas ni nada de eso. Entonces, yo tengo más contacto internacional y con la cámara en concreto español. Pero luego estoy metida en muchas asociaciones, aquí hay una que se llama WI, que es de mujeres ejecutivas de habla hispana, que también me metí al principio, conocí a un, sobre todo mujeres que se quieren ayudar entre sí, lo mismo en España con Ejecon, en Pamplona tengo otra también de Cocomay, o sea, como que hay muchas redes de mujeres que estamos en una situación similar y que queremos ayudarnos. Y vas quedando con ellas, así es, ¿no? A una que otra reunión, vinito de por medio. Pero no solo eso, en reuniones de mañana tengo una chica de Pamplona que viene aquí, de visita a Miami, y entonces pues al final desarrollas una amistad, que por supuesto te ayudas en todo lo que puedes, porque realmente te importa esa persona, vas desarrollando una amistad verdadera, no es solo un contacto así efímero. O sea que recomiendas, obviamente, moverte, ir a estos lugares, estar en clubes, asociaciones, y lo que sea para fomentar el networking. Sí, porque no es lo mismo los contactos que generas en tu día a día o con tu trabajo, que son limitados, o suelen, si no cambias de trabajo, suelen ser los mismos. Entonces, esto te permite entrar en sectores distintos, conocer industrias que no conoces de nada y que te la está explicando una amiga que la trabaja internamente, aparte de llegar a contactos que no hubieses imaginado nunca. Para ir terminando, Laura, te voy a preguntar, a hacer unas preguntas de, cortitas, también de respuesta corta. Vale. Dale. ¿Algo que habías aprendido en el último mes? Bueno, de música he aprendido mucho. Ahora con todo lo que estamos haciendo en los festivales, la verdad que estoy aprendiendo mucho. Esta es una pregunta extra. ¿Algún adelanto de quién puede venir acá en Miami al festival? Algunos españoles. Queremos traer gente española al festival en Miami. No solo por la identidad española del festival y por mezclarlo con un poco toda nuestra cultura, sino por que se den más a conocer también aquí. O sea, no me vas a decir los nombres, de momento. Un poco... Un poco. Respuesta rara, pero bueno, vamos a dejarla ahí. ¿Libro que estés leyendo en estos momentos? Si es que estás leyendo un... Sí, pero estoy leyendo de A Tu Ayuda, de TDAH. Y luego leerás Dinerograma, mi libro. Ah, estoy estudiando. Yo todos esos me encantan. Toda la A Tu Ayuda, en este caso enfocada en mi hijo, pero bueno, también para mí estoy encantada. Fantástico, pues cuando nos veamos la próxima vez tendrás tu libro, por supuesto. ¿Podcast que estés escuchando en estos momentos, si es que estás escuchando alguno? El que te he contado, el de Cristina Mitrés, sí que lo... cuando estoy haciendo ejercicio o algo me lo suelo poner. ¿Cuál es el mejor acuerdo que cerraste en tu vida? Pues uno en concreto... estamos hablando de... ¿De lo que quieras? Vale. Pues bueno, estaba estando en negocio y en concreto uno que nos hizo muchísima ilusión por cerrar con el, digamos, el cliente que queríamos, el número uno que queríamos en un mercado. Y pensábamos que era muy difícil y cuando lo cerramos nos alegramos mucho. Pouch. ¿Cuál es tu mejor contacto? Jolín, es que mi madre, ¿sabes? Depende de cómo se mire, pero sí, mi madre para todo. ¿Qué contacto no tienes y te gustaría tener? Nada en especial, aunque vaya surgiendo. ¿A quién le robarías, digamos, en un buen sentido, la agenda de contactos, su teléfono? A Elon Musk. Y por último, Laura, si pudieras ponerle una camarita 24 horas a una persona para ver... ¿Qué hace, cómo vive, cómo reacciona, cómo toma decisiones? ¿A quién se la pondrías? Sí, a él. A Elon también. Me crea curiosidad. No porque lo admire tanto, sino porque me crea curiosidad. Laura, me voy a servir vino porque quiero brindar con vos. A ver si he aprendido bien. ¿Con una mano? Sí, con una, ¿eh? Para hacer el giro. Vale, vamos a ver. Muy bien. Bueno. Perfecto. 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 Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Laura, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa. Gracias a ti. Por invitarnos a compartir una comida también con Mísimos Hoy y por abrirme la puerta también para que el año que viene esté en Llanca Reserva. Allí estaremos y, como te digo, me hace muchísima ilusión ir ahí e iremos a grabar, a disfrutar y ojalá que el festival sea un exitazo y que cuentes conmigo para lo que te pueda dar una mano, acá estoy. Venga, genial. Allí nos vemos. Gracias, Laura.